FM 89.1 Radio Universidad Seguimos en el programa y queríamos, bueno, venimos diciendo desde hace tiempo ya, ¿no? Desde que salió el mega DNU que estaban todos haciendo fila para denunciar para denunciar justamente, no solo ante la justicia, sino ante la sociedad ante quien quiera escuchar la situación y lo que genera este DNU en muchos aspectos de la vida cotidiana, del quehacer social, político, económico de nuestro país, ¿no? Y otro de los temas que afecta mucho es en el área de cultura, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, y hay preocupación de los artistas independientes principalmente de todos, va, por el desfinanciamiento en el sector creo que son pocos los que de alguna manera u otra justifican al gobierno No, se alzaron voces, Eduardo, del teatro comercial también Exactamente Y también los artistas independientes Exactamente, vamos a hablar con María Focante Ella es integrante de la red de artistas itinerantes del distrito de Merlo Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes Eduardo Sallago y Gastón Napoli Estamos aquí en Radio Universidad ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Un gusto Bueno Gracias por comunicarse No, por favor, gracias a vos por atendernos y principalmente que nos cuentes un poquitito cómo se preparan con todo esto porque este DNU realmente ha afectado a muchísimas actividades creo que a casi todas, si no me equivoco y bueno, por supuesto la cultura es una de ellas también, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí y estamos con mucha preocupación en el sector al menos yo soy artista independiente que a veces circunstancialmente uno trabaja en relación de dependencia pero es muy informal nuestra actividad al menos en la de la gran mayoría de los artistas y dentro del teatro ni hablar y bueno, el punto este de financiamiento es fuerte ya veníamos, si bien el sector viene tratando de acomodarse y justamente estos espacios como el Instituto Nacional del Teatro como el Fondo Nacional de las Artes bueno, el INCA, las bibliotecas son espacios que ayudan a que el teatro, por ejemplo que es la rama de la que yo soy más parte quizás se federalice y llegue a todos lados entonces en términos económicos es preocupante la situación porque significa cerrar espacios y reducir a la oferta que pueda venir del sector privado inclusive sabiendo que son espacios que de alguna manera u otra se autofinancian que no somos un gran monto en el presupuesto del Estado actualmente no lo somos todavía entonces ahí es donde a veces nosotros charlamos y decimos, bueno, esto va más allá de lo económico y está apuntando al corazón de la cultura al corazón de las producciones artísticas independientes las populares las que están a veces más cerca del pueblo y va directamente contra esas posibilidades de existencia más allá de que yo creo que las vamos a buscar y las vamos a regenerar, digamos y en eso estamos, ¿no? y nos estamos organizando sí, ahora Marina lo que estamos hablando del financiamiento del Estado para lo que es cultura es el 0,2% del presupuesto al año, ¿no? es nada, es exigua digamos en todo lo que se gasta en un país o se invierte es exigua esta suma, digamos, ¿no? exacto, sí, es inexistente y inclusive teniendo en cuenta que a su vez sí genera valor agregado si no me equivoco es 1,8 leía de acuerdo a los números del instituto y demás entonces vos decís, bueno por eso es que nosotros decimos bueno, esto es más ideológico también y es político y es bueno qué tipo de arte y de producciones queremos que se produzcan y qué tipo de cultura queremos tener digo, por eso creo que es tan importante que el sector nuestro se esté movilizando esté saliendo a la calle esté generando instancias de intervención artística para estar más cerca del pueblo digamos que aparte este de Neudia dispara para todos lados no hay un sector que no quede dañado digamos pareciera que bueno que efectivamente la casta era el pueblo digamos entonces en ese sentido vos decís bueno es importante que estemos en la calle activando mañana movilizándonos con una fuerte y una gran columna de todo el sector cultural porque no solo tiene que ver con lo económico aunque todo el debate lo quieran instalar de ahí hay un fuerte cambio en la política cultural de paradigma en términos ideológicos están sacudiendo las instituciones de la democracia en un punto forman parte Marina de la red de artistas itinerantes contanos un poco de qué se trata este colectivo artístico bien nosotros somos una red de artistas preexistente en todo este conflicto somos artistas que itineramos por distintos lugares acá en Merlo digamos fue un lugar donde nacimos y donde siempre volvemos en términos artísticos y siempre hay grupos y bueno hay grupos diferentes grupos de que hacemos teatro que hacemos emurgas que hacemos danzas folclóricas talleristas gente que trabaja desde la educación popular somos una amplia red en ese sentido que estamos distribuidos por un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires tenemos gente amiga y conocida en Córdoba en La Plata nos funcionamos como red no somos una agrupación monolítica uniforme sino más bien bueno de un montón de singularidades confluimos y en este caso acá en Merlo desde el taller de teatro comunitario que estuvimos dando todo el año en la Casa de la Cultura bueno cuando salió esta situación decidimos salir a la calle a la plaza a generar algo ahí más allá de nosotros y nos convocamos con otros artistas que se empezaron a acercar y bueno ya van tres encuentros que hacemos ahí todos los jueves en la Plaza 25 de Mayo de Merlo y de ese lugar salió una intervención que vamos a hacer ahora en un ratito no más 18.30 no hay una convocatoria es en la en la Plaza del Lado Sur de Merlo es en la Plaza del Lado Sur de Merlo la Plaza Néstor Kirchner que está en Riva Gavia entre Juncal y Libertador entre las 6 y las 20 a las 6 ya vamos a estar llegando digamos 6 y media empiezan las intervenciones este y bueno vamos a estar ahí desde el teatro vienen también expresiones de Murga bueno todo esto que te nombré antes viene y también hay espacio para artistas locales que no fueron parte de estos encuentros previos que preparamos la performance y bueno van a venir con lo propio así que va a haber ahí un amplio espectro de artistas de acá locales que vamos a estar manifestando ¿no? desde nuestro lenguaje desde lo que somos y hacemos también concluimos puntualmente con un grupo de vecinos una asamblea de vecinos que se juntan ahí a Casa del Olear desde que salió el DNU todos los jueves así que bueno después seguramente nos invitaron y vamos a participar de su asamblea ¿hasta ahora cuál fue la respuesta? para ver también cómo continúa hasta ahora ¿cuál fue la respuesta que encontraron en público que se acerca? digo ¿se encontraron por ejemplo con alguien que quería que no estaba de acuerdo con lo que ustedes estaban pidiendo o con lo que expresaban? digamos ¿qué tipo de adhesión o no encontraron en la gente ¿no? a lo mejor transeúntes y hasta ahora que venimos más que nada ensayando hoy va a ser el punto de intervención en la plaza la gente se acerca de hecho jóvenes se acercaron a bailar cuando suenan los tambores cuando suenan los bombos legueros la gente lo ve con simpatía con gracia tampoco es que nosotros estamos saliendo a decirle al pueblo que no la ve digamos más bien bueno expresando lo que nos pasa como población inclusive que se reflejen también el teatro no tiene por qué traer las recetas pero sí ser ese gran espejo donde las contradicciones que tenemos como sociedad se expresan y bueno en la performa van a estar expresadas las distintas voces obvio que es nuestra visión y nosotros estamos en contra de este decreto en contra de que esto se esté manejando de esta manera en términos institucionales la ley nos perjudica terriblemente y queremos que los legisladores no la voten entonces tenemos una posición clara como artistas al menos los que estamos ahí participando pero bueno desde el arte se amplían las miradas y está bueno llevarlas así que la gente para se ríe y le gusta en general Marina y como para contarle un poquito a la gente una diputada nacional elegida por la población obviamente que acabó de asumir y que dijo bueno una diputada del sector de mi ley Lilia Lemoyne que los mandó a los artistas a agarrar la pala ¿qué te genera cuando escuchás de un diputado nacional de una diputada en este caso que diga una cosa así sobre quienes generan cultura me genera lo que a veces nos genera el absurdo y el grotesco gracia mucha gracia y tristeza también que los diputados y quienes tienen que estar ahí para legislar en favor del pueblo que los elige tengan esas posiciones digamos nosotros consideramos que somos trabajadores somos trabajadores de la cultura que en general estamos bastante en su mayoría sobre todo dentro de lo que es el teatro independiente si no fuera por estos espacios que logran potenciarnos un poco cuando conseguimos un subsidio un recurso o demás nosotros laburamos la mitad de nuestra jornada gratis por ejemplo los ensayos todo lo que implica armar una obra hacer una apuesta muchas veces terminamos trabajando a la gorra entonces es como o sea el teatro no es solo el teatro comercial digamos estamos ni el teatro ni las expresiones artísticas entonces que la diputada nos manda a agarrar la pala nosotros nos formamos ensayamos laburamos investigamos y muchas veces aparte trabajamos más allá de nuestra profesión artística porque nunca alcanza entonces en ese sentido y también hemos agarrado la pala y el fratacho y hemos levantado espacios en cientos de lugares como cientos de lugares que los trabajamos nosotros los autogestionamos y donde estemos sean sociedades de fomento clubes donde sea que trabajemos siempre estamos colaborando entonces me parece que es un desconocimiento del sector y de su realidad muy grande bueno tengo entendido que mañana en el marco de la movilización al congreso que el ingreso que se hará por la avenida de mayo habrá un gran espacio destinado para el sector cultura van a estar artistas músicos bueno intérpretes bueno va a haber muchísima gente relacionada con la cultura ustedes van a estar acompañando en ese espacio también mañana nosotros vamos a acompañar salimos de acá en tren todos juntos y juntas y vamos a estar sumándonos a la columna de cultura que convoca a las once y media en la avenida de mayo y San Espeña y nos vamos a autoconvocar acá un poquito antes de las diez ahorita terminaremos de cerrar como para estar llegando bien a tiempo del lado sur en la estación ahí nos vamos a juntar vamos a ir lukeados en personajes con cosas como para también hacer alguna acción performática cuando lleguemos y es que se encuentra la posibilidad pero bueno lo más importante es eso ser parte de este momento creo que es muy importante que las centrales sindicales hayan convocado abrir todavía una convocatoria para que el sector de cultura tenga un espacio propio por esto por esto justamente que te digo que muchos estamos evaluando que tiene que ver con el golpe a la cultura y la cultura somos todos y todas y el arte hay un motor fundamental para producirla y para transmitirla entonces en ese sentido creo que es bueno que suceda que siempre lo hemos querido y siempre ha sido bastante complejo que tengamos esa posibilidad de decir bueno hagamos una buena columna del sector que entre y que pongan sobre el tapete estas contradicciones y quizás la diputada pueda entender que no solo agarrando la pala se trabaja y que quizás ella también pueda hacer su trabajo mejor si agarra los libros ahora marina le genera alguna a ustedes alguna preocupación esta amenaza permanente de parte de la seguridad del gobierno del ministerio de bulrich del protocolo de bueno de esto que parece que te van a tener contra un escudo más o menos ahí cuando vos movilizas a reclamar por tus derechos digo esto le genera alguna preocupación porque claro son muchos van a ir en grupos si bien va a haber mucha gente pero hay gente como que tiene un poco de temor no de lo que pueda no de lo que pueda pasar porque siempre las movilizaciones fueron tranquilas sino de la intervención de la fuerza policial ¿no? nos genera preocupación inclusive más allá de nosotros mismos y de esta marcha nos genera preocupación que eso sea una política del Estado en primer lugar porque se atenta contra un derecho constitucional como es el derecho a manifestarnos a huelga a ir hacia las instituciones a las que les queremos reclamar cosas y lamentablemente no podemos llegar volando digamos y cuando estamos hablando de mucha gente sería imposible ir por la vereda entonces claramente están con este protocolo intentando amedrentar la protesta social después en términos concretos de lo de mañana bueno obviamente vamos a tomar nuestros recaudos para cuidarnos para autocuidarnos llamamos a que todos se cuiden de alguna manera que no vayan solos que no vayan solos solas que se encolumnen para entre todos ahí poder preservarnos ante cualquier tipo de provocación porque yo creo que eso es lo que puede llegar a existir aunque creo que sería casi un suicidio político salir a provocar mañana porque yo creo que vamos a ser miles en las calles y escuché de varios sectores esto de ir juntitos no separarse para que no se preste nadie a quedar solo digamos indefenso esto es lo que escuché de varias organizaciones ya si sobre todo al finalizar que es donde vienen teniendo ahí como una vienen operando de una manera en el término de la marcha cuando quedan los grupos más reducidos siempre buscan detener alguno les quedó instalado a la ministra si siempre les buscan detener alguno bajo cualquier causa digamos como para decir bueno hubo detenidos la foto claro exactamente si eso es real lo que vos señalaste pero en las fotos a veces corremos riesgos entonces nada cuidémonos eso es nuestra recomendación cuidémonos entre todos y todas bueno Marina le damos miles mañana la verdad te agradecemos mucho por tu amabilidad y por haber hablado con nosotros en el día de hoy por tu tiempo y bueno esperemos que esto mejore y que que el arte y la cultura realmente sean justamente fomentados para que tenga el acceso no solo en nuestra sociedad el que puede sino para todos para el más humilde para el chico del barrio para la familia que está allá lejos digamos donde no llega a veces ni el estado y llegan los artistas así que digo sería interesantísimo muy importante que le den marcha atrás con esto y que haya un aporte real para que toda la población tenga acceso al arte y a la cultura claramente bueno muchísimas gracias pensamos lo mismo es el arte el que llega desde ese lugar al pueblo sale del pueblo y bueno integra miradas puede pensar otros mundos posibles hace un aporte al pensamiento crítico entonces hay un rol que se juega ahí que es muy fuerte y que va más allá del financiamiento pero que es muy importante que no nos golpeen de esta manera y que no nos desaparezcan de alguna manera porque creemos que la comunidad ya de por sí hace cultura y bueno nosotros decimos que la cultura la hacemos también en comunidad así que desde ahí los invitamos y las invitamos al que pueda acercarse hoy a la estación de Merlo al lado sur estaremos ahí a partir de las 18 18, 30 horas hasta las 20 haciendo intervenciones luego hablando de la asamblea de vecinos y bueno ahí entre todos diciéndole que no a esta ley al DNU y diciéndole que sí al arte a la cultura a la vida y a la cultura de la solidaridad que es la que venimos construyendo hace tantos años si y a esto de la organización colectiva porque tenemos un presidente que apuesta al individualismo y digo y esto me parece que no está bien Marina te mandamos un abrazo grande muchísimas gracias por atendernos gracias a ustedes gracias a ustedes nos vemos que tengas buenas tardes Marina Focante integrante de la red de artistas itinerantes de Merlo hoy hablando con nosotros artistas itinerantes de Merlo hoy hablando con nosotros artistas itinerantes de Merlo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca